Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy os traigo The Rift Breaker, el prólogo, que tenemos disponible gratis en Steam, pues esta demo de este juego, una mezcla de RTS y Twitter Stick Shooter, pues la verdad es que es bastante llamativa, además está con un 40% de descuento en Steam, y bueno, ¿qué podemos decir de este juego? Pues no sé, la verdad es que este juego está para Playstation 5, para Playstation 4, para Xbox One, para PC. Se salió en 2021, a finales de 2021, fue desarrollado por Exxor Studios, y bueno, es un híbrido de RTS y Twin Stick Shooter. Nos pone en la piel de la capitana Ashley Novak, y bueno, este soldado de élite y científica de renombre, que pertenece a unidad que da nombre a este título y la elegida, junto a su inseparable mecha gigante, Mr. Riggs, que me recuerda un poquito a... a B, de los Transformers, para dar un salto intergaláctico hasta el planeta Galatea 37. Se desconoce quién eligió semejante espanto de nombre para tan paradisacoastro, pero lo que sí tendremos claro es que nuestra misión consistirá en sondear la superficie del planeta, estudiar su flora y su fauna, colonizarlo y asegurar una base que pueda garantizar un transporte viable de vuelta a la Tierra. Sobre el papel, no debería haber problemas, pero tras sumergirnos en... bueno, en una realista simulación, nos iremos haciendo la idea de que Galatea 37 es un entorno hostil en todos sus frentes. Bueno, la verdad es que el juego tiene buena pinta. Vamos a darle caña, porque las partidas son extremadamente largas, y tampoco quiero hacer un vídeo muy exceso. A nivel gráfico se ve bastante bonito. El salto ha tenido éxito, muy bien. Bueno, os toca construir el campo base, guay. Más o menos esto es lo que van a hacer en la Luna, dentro de un par de años. Los de la NASA. Ya quisieran los de la NASA poder hacer esto. Diversifica tus defensas para tener una oportunidad de vencer a los distintos tipos de enemigos. Por ejemplo, evita usar munición normal contra enemigos con resistencia al daño físico. Vale. Voy a morir. Bueno, aquí tenemos el teclado WASD para moverse, el mapa, espacio interactual, modo construcción, pausa, acciones de combate, acciones de menú. Vale, sí, esto es cuestión de... Uy, eh, cambiar armas, vale. Imagino que... Sensores online, weapons activated. We're ready to go. Riftbreaker Novak, please report. Houston, this is Ashley, reporting Riftjump successful. Yay. Roger that. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the native spot us. Mejor el carbonio lo cojo... Aquí, con esto. Esto es biomasa. Y esto, biomasa vegetal. Es el carbonio. Esto es el carbonio. Todo coger esto. ¿Esto qué es? Lo rompo pero no lo cojo. Vale, ahí ya tenemos bichos. Mineral de carbonio. ¿Y cómo excavó? Hay unos champiñones. Mantén pulso de espacio. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Tengo munición limitada. Está quedado pillado. Bueno, vamos a seguir trayendo, ¿no? A ver si me quiere abrir. Va un poco lento el juego. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí, sí, sí. H.Q., construcción en progreso. Muy bien. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Y seguimos trayendo. At the top of the moon. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on Galatea 37. Claro que sí. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. Fabrica de carbonium. Ya no tengo más. Falta electricidad. Aerogenerador. Right now, we can only construct some basic power plants. Una central de energía. Central de carbonio. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. ¿Qué necesito para esto? We can balance energy peaks and shortages. Vale, no tengo carbón. No tengo carbón. Vamos a coger los 50 de carbón. Necesito. Lo tengo. ¿Por qué no me deja ahora? ¿Puedo hacer el boom? Vale, tengo... Oh, necesito 60. Vale, 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 vale. Vale, 200, 200, 200, 60. No, 70 ya. 70, vale. Vamos a ver si ahora me deja. mejor debería de poner una caja de estas así no tengo caramelo a ver por qué no me deja suscribir vale, se está haciendo de noche conectores de energía, vale donde están los conectores de energía, almacén de energía y conectores de energía con poner uno aquí ya está ta 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 todo conectado ahora que el juego está chulo ahora que nuevo objetivo ahora que para un ataque inveniente por el oeste en el sur en el sur en el sur en el sur la simulación de energía fue tan espectacular eso era un pequeñito tío desde que ya has hecho esto un par de veces hemos introducido algunas nuevas ediciones a este curso veremos lo que es tu área de experiencia realmente que hace falta energía tío que hace falta energía venga tú ponte que pasa me faltan vamos vamos ahí está vamos a ver la energía y vale así no vale continuamos construyendo los muros así y a ver aquí que podemos poner muy bien vamos para arriba y colocamos 30 muros los tuyos de centinela vale esto que es esto que es dentro y hay un montón de hijas de estas eh 4 y núcleos ya necesito un núcleo ya necesito 100 comida vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí y vamos a empezar a recolectar nosotros también porque es que si no esto va muy lento vale lo tengo ahí estamos seguimos recolectando vale y me faltan el doble de muros tío así 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 y ahora vamos a ver si puedo esto ahí me falta energía bueno no pasa nada porque yo pongo esto así ya tengo energía eh vale eh muritos bien bien y aquí como lo hacemos voy a poner uno más y ahora no cierra esto no cierra esto cuánto me faltan me faltan me faltan me faltan muy poquitos muros eh vamos a ver qué pasa ya construí otra torre de defensa aquí por qué no puedo porque no tengo ironio qué ironio vale nos atacan en 30 segundos y dónde tendré yo ironio no tengo ironio tío esto qué es esto es ironio no tengo ironio no tengo ironio a que me atacan norte sur que estoy de este norte sur que estoy de este estamos listos para ellos Mr. Riggs recuerda utilizar los equipos de equipos de equipos si necesariamente la base está bajo ataque no 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 pongo más muro no pongo más muro el objetivo de este ejercicio es para prepararte para situaciones intensas de combate esta simulación es basada en nuestros escaneos de Galatea 37 pueden o no ser acuerdos estarás solos no habrá ninguna comunicación de vuelta a casa hasta que puedas estabilizar un portal de rift de vuelta a la tierra debes tener que confiar solamente en tus habilidades y en tu mecha Mr. Riggs es el único compañero que necesito lo que se ha hecho podemos manejar lo desconocido solo dejarnos hacer nuestro trabajo bueno pues lo voy a dejar por aquí el juego está chulo hay que reconocer que el juego está muy chulo y y bueno pues ya sabéis tenemos el el primer capítulo el tutorial por así decirlo aquí está esto es arborio y el oro está ahí pero lo vamos a dejar por aquí this looks like a hive of some sort let's look inside to see it's occupied madre mía que es eso tío Ashley I strongly advise you to construct an armory it will allow us to craft new weapons and upgrades and also manufacture field repair kits as well as other usable items and it will produce more ammunition for your guns yes that is important building construye una armería el juego está guapísimo voy a dejar por aquí no quiero alargar mucho más quiero que disfrutéis vosotros también de esta demo que han sacado y nada ya sabéis que está con un 40% descuento espero que os mole a mí me parece muy chulo el rts está muy chulo la verdad es que está muy chulo a nivel gráfico me mola bastante el manejo es sencillito me falta electricidad en fin lo dejamos por aquí espero que os guste ya sabéis pondré que está la demo en steam dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte absolutamente nada en el canal de Andrés Errante un abrazo grande bye bye y y Gracias por ver el video.